¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles información muy curiosa porque por una parte son buenas noticias, por otra muy malas, porque prácticamente el Chicago Bulls tiene muchas esperanzas en Zach Lavin pero su bajo rendimiento en cuestión de todo el equipo pues no es algo que un jugador profesional como Zach Lavin pues quiera estar rodeado, ¿no? Y es por eso que han estado las alarmas todo el día en la cuestión de su posible traspaso Recordemos que no necesariamente tiene que ser el equipo interesado en traspasarlo sino muchas veces el jugador como en el caso de Houston Rockets donde James Harden no quería jugar ya para ellos y es por eso que tuvieron que hacer un traspaso urgentemente Prácticamente Zach Lavin es, digamos, por así decirlo, el tercer o cuarto jugador que mucha gente está especulando que esta temporada va a cambiar de equipo y eso es donde entra Boston Celtics Un excelente equipo en donde al lado de Kemba Walker, a un lado también de Jalen Brown y a un lado de Jason Taylor puede ser una excelente pieza Aquí lo lamentable es que si en verdad Boston Celtics quiere hacerse con Zach Lavin, mínimo le va a costar a Kemba Walker y es por eso que necesitan muchas opciones de que otro jugador poder fichar Pero bueno, fíjense que el día de ayer Paul George no pudo jugar el partido contra Boston Celtics y esto es muy lamentable porque después de una resonancia magnética no han dado resultados algunos y esto nos trae muy malas noticias o muy mal, digamos, augurio porque esto, bueno, había mencionado Tyloo que Paul George ha tenido varios partidos con muchísimo dolor en la planta de su pie derecho, ya vieron una resonancia magnética no dieron información oficial y es por eso que aquí, digamos, es algo muy lamentable porque lo más probable es que se trate por ahí de una fractura por estrés ya que les había comentado hace muchos videos es una de las lesiones más importantes que hay para un jugador en este caso de un deporte de contacto y un deporte que prácticamente tus pies son tu arma además de tus brazos los pies son los que se llevan toda la carga del cuerpo y pues en este tipo de jugadores tan altos, tan pesados que prácticamente hacen esos saltos tan impresionantes una fractura por estrés es algo muy común y lamentablemente es algo que te puede llevar fuera de las pistas meses o incluso un año, ¿no? muy lamentable información ojalá den algo más al respecto de Paul George de su situación actual y pues nos traigan mejoría al respecto y así poder volver a ver a Paul George en Los Ángeles Clippers pero bueno, fíjense que también hay por ahí un posible no este no es traspaso sino una posible firma con New York Knicks y el jugador Lauri Markkanen uno de los principales jugadores de Chicago que a un lado de Kobe White, Isaac Lavin pues digamos que son los jugadores que levantan al equipo de Chicago por ahí New York Knicks ha estado demasiado interesado en este equipo desde hace una temporada pero recordemos que sigue siendo agente restringido todavía tiene contrato activo con Bulls y pues es necesario esperar un poquito para ver si va a tocar la agencia libre o no pero recordemos que New York Knicks va a ser el primer equipo a empujar por este jugador ahora por último y para cerrar con broche de oro fíjense que Boston Celtics no es el único jugador en el que está interesado y es que también ha estado interesado prácticamente en formar un Big 3 y le va a incluir a Nikola Busevich a un lado de Jason Tatum y Jalen Brown recordemos que por ahí estuvo interesado en Aaron Gordon pero es un jugador demasiado demasiado caro y no pueden darse ese lujo a un lado de las estrellas recordemos que tienen unas renovaciones ya en pie y es por eso que no puedes mantener tanto jugador caro en un solo equipo es lo que pasó con Brooklyn Nets y no poder adquirir su cuarta superestrella tanto que irían a Kevin Love pero en verdad les costaría demasiado caro pero bueno yo creo que es una interesante adquisición Nikola Busevich un jugador muy físico un jugador muy callado muy respetuoso pero cuando entra su beast mode pues ahora sí que quítense porque Nikola Busevich es de los principales digamos por así decir los centros que hay en la pista yo sé que no su posición original no es centro pero he visto que en algunas ocasiones en Magic sus rotaciones son en que él termina de centro y yo creo que es una excelente opción Nikola Busevich tiene un tiro exterior tiro a media distancia y sobre todo es un jugador que se sabe meter porque es muy grande muy pesado y domina muchísimo en la pintura es un Andre Drummond chiquito por así decirlo y pues sobre todo que tiene ese tiro perimetral que tanto le interesa a Boston Celtics porque se ha convertido en su arma letal y se convierten prácticamente en el nuevo Houston Rockets pero bueno señores espero que les haya gustado el video del día de hoy ya saben cuídense nos vemos en la próxima hasta luego